Continuamos con nuestro especial del Festival del Cuatro puertorriqueño en Chicago. Este festival empieza con varios talleres musicales para estudiantes del área. Este año, los talleres se llevaron a cabo en el Bennett Garden Hall en Ravinia y en la Universidad de Illinois en Chicago. La organización Alianza de Artes puertorriqueñas empieza en su décimo quinto aniversario, el Latin Music Project. Veamos de qué se trata. El Latin Music Project tiene como objetivo preservar las raíces de la cultura puertorriqueña en las nuevas generaciones. Y esta vez se ofrecieron talleres en el Bennett Garden Hall en Ravinia y en la Universidad de Illinois en Chicago. El Latin Music Project lo que define eso es un compromiso que el Puerto Rican Arts Alliance tiene con nuestra comunidad para mejorar nuestros propios programas. Lo tenemos que hacer con el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Lo tenemos que hacer con la Universidad de Illinois. Lo tenemos que hacer con instructores que están cualificados. No es que no estamos usando instructores cualificados. Lo que pasa es que estamos avanzando en nuestro programa hacia un futuro para poder crear finalmente una escuela de música latina aquí en Chicago, que va a ser la primera. Muchos jóvenes fueron expuestos a los sonidos únicos de varios instrumentos, incluyendo el cuatro puertorriqueño. Luego del concierto, los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas que fueron respondidas por los expertos en la materia. ¿Cuándo fue el cuatro puertorriqueño? Aún otros tuvieron la oportunidad de dar sus primeros pasos tocando los instrumentos acompañados por los talentosos músicos. Otro de los grupos que nos maravillaron en este Festival del Cuatro es la Orquesta de Cuatros de Chicago, que se creó con un propósito muy importante. La Orquesta de Cuatros de Chicago, fundada en 1996, es un programa cultural con el propósito de preservar el instrumento nacional de Puerto Rico, el cuatro. La orquesta es dirigida por Orlando y David Rivera, ambos prominentes maestros de la ciudad de Chicago. En Chicago se estaba enseñando el cuatro individualmente a los que tenían talento. Yo me di a la batalla de enseñarlo en grupo. Dos años después que lo comenzamos, vimos que fue un éxito. Conocimos a Carlos Hernández, el director ejecutivo del Puerto Rico en Arts Alliance. Carlos Hernández en sus comienzos necesitaba un proyecto como el de nosotros. Y nos unimos, los esfuerzos, y ahí fue donde comenzó de verdad todo el florecimiento de lo que tenemos hoy día. Los dos, aunque somos dos organizaciones separadas, los dos promovemos el cuatro. La cultura puertorriqueña es a través del cuatro. Y nos hemos dado a la batalla de mantener el cuatro vivo. Y una de las formas que lo hacemos es enseñándole a la comunidad, a nuestros niños en escuelas públicas, en los parques y recreos, a cómo tocar el cuatro y la guitarra. Todos los estilos ha habido por haber que nuestro folclore ofrece un poquito más. Hasta Latin Jazz estamos montando con el grupo. Y el grupo tenemos de todas las edades, desde diez años hasta ciento cincuenta que soy yo. No cabe duda que la Orquesta de Cuatros de Chicago ya está viendo los frutos del esfuerzo preservando la cultura de la Isla del Encanto. Este verano pasado la organización PRAS seleccionó a siete de los mejores cuatristas jóvenes para viajar a Puerto Rico y participar en un taller de música intensiva con el cuatrista Quique Domenech. Y durante este festival de cuatro, estos jóvenes tuvieron la oportunidad de tocar por segunda vez con la Filarmónica de Puerto Rico. Veamos. El verano pasado llegaron los muchachos a Puerto Rico y todos los días pues yo estaba con ellos aproximadamente cuatro o cinco horas dándole talleres intensivos de cuatro. Al fin de esa semana pudieron tocar por lo que esta Filarmónica de Puerto Rico. Bueno, me emocioné porque esa oportunidad no viene todo el tiempo y no todos los cuatritos de Chicago tuvieron esa experiencia y esa oportunidad. Es una experiencia única en la vida. Nadie ha tenido esta fabulosa oportunidad que nosotros tuvimos. Que ellos nos hayan mandado a Puerto Rico y tocar con algunos de los mejores músicos del mundo es una experiencia gloriosa. Que he aprendido de que hubiera ese tesoro fuera de nuestra tierra. Me quedé impresionado, conmovido, motivado y dije, hay esperanza para el futuro, para el instrumento nacional y para la cultura. Y ellos pues ahora están enseñando también lo que saben a los más pequeños. Que lo que queremos es que esa cadena pues no se rompa. ¡Fuerte el aplauso! Ya regresamos con más del décimo quinto aniversario del 4 puertorriqueño. Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también mi dolor Yo creo en Dios Más allá de mi alegría y también mi amor Más allá de mi alegría y también mi alegría y también mi alegría y los أيajos. ¡Gracias!